Y cada vez que la silla está vacía, uno teme, porque el señor Hatum, el profesor de este equipo, el hombre que más sabe de management de la Argentina, puede aparecer de cualquier manera. Y hoy va a hablar de muertos organizacionales. Bueno, un zombie que hace masaje. De muertos profesionales. ¿Cómo anda usted, Hatum? ¿Todo bien? Se lo ven bien, me gusta este. Es un buen disfrace. Mi amiga. ¿Cómo lo ven? La que hace gimnasio todos los días. Gimnasio. Gimnasia, gimnasio. ¿Cómo es que estás, Híja, con esa corbata? Y porque vamos a hablar de un tema que es muy difícil, que es qué pasa con la gente que se muere organizacionalmente. ¿Quién se muere organizacionalmente? Ayúdame, Carla. Sacá de la cabeza. ¿Quién se muere organizacionalmente, profesor? Hay distintas formas de mortandad, digamos, en este sentido. Bueno, la gente tiene, en el trabajo muchas veces pasan cosas que permiten que la gente reviente y tenga que pasar la mejor vida. A ver, ejemplo. En este sentido, el fusilamiento, por ejemplo. Aunque creo generación. ¿Qué pasa? Mucha gente dice, por ejemplo, me pasó hace dos meses que viene un chico, me dice, me ofrecieron expatriarme a México, en el área de sistemas, una dirección, pero la verdad que familiarmente no estábamos preparados para eso, y entré en el freezer organizacional. El tipo lo mandaron a fusilar y quedó congelado, porque dijo que no. Entonces, la vida profesional... Eso pasa, que te castigan si vos decís que no, en una multi. Y él me dijo, mi jefe me entendió, pero el resto no lo entendió, y entré en el freezer. Fusilado. ¿Y cuando entras en el freezer, qué hay que hacer? Y cuando entras en el freezer, empezás a tener que buscar trabajo en otro lugar, porque la organización ya no te va a dar más oportunidades. ¿Por qué? Porque te convertís en un bloqueador organizacional. ¿Qué significa esto? Que para la gente que está abajo, es muy difícil subir si vos te quedás en la posición y no querés seguir subiendo. Entonces, si uno tiene buenas capacidades, es considerado alto potencial, tiene que entender que para evitar ser fusilado y criogenado, tiene que irse si le ofrecen irse. Pero Andrés, ahí te llevo a la situación del que dice no. Te ofrecen a México, hablas con tu mujer, o si es una mujer a la que quieren expatriar con su marido, le dice, queremos irnos, no. ¿Se equivocan decir que no? Hay tiempos familiares que hay que saber respetar y uno sabe la decisión que toma. El tema es que, si vos sos capaz, José, supongamos que vos sos un alto potencial, y te dicen, te vamos a expatriar a Uganda. No sé, vamos a otro lugar, a París. A Nueva York. A Nueva York. A Nueva York. No, porque tengo dos pibes chiquitos y mi señora no quiere, qué sé yo. Mi familia, mis hermanos. Si sos muy bueno, te pueden perder una vez, pero si hay otra oportunidad, se te acabó la carrera en esa compañía, José. Entonces, sabés la consecuencia de tu propia decisión. Podés decir que no, pero embromate después. Ese es, en definitiva, el fusilado. Estoy yo creo que la gente no tiene opción para elegir, en definitiva. Le marcan una carrera y la tenés que seguir. Tenés opción, tenés opción de quedarte en tu casa. Claro. Al lado de Krom jugando el ajedrez. Suicidio profesional. Es un planazo. Es un planazo. ¿Quién es el suicida profesional? Suicidio profesionalmente es aquella persona que agarra, va y hace algo que, tipo, pone una bomba de tiempo en la organización porque se consigue una superhéroe. A ver, por ejemplo, una bomber. Unantanos de una bomber. Una bomber. Estoy en desacuerdo, esto es real, con la falta de paridad en el sistema de compensación entre hombres y mujeres. Entonces, estimados, les mando el listado de sueldos de toda la organización en este archivo. Te suicidaste. Pero es jugado. Es muy jugado. Como un caso de André, vos estás comentando. Pero puede haber de esos casos. Yo conozco de una multinacional. Esto es real. Sí, ese es real. Pero hay un caso de una multinacional, te puedo decir el rubro, ¿no? Sí. Bebidas. Uf. ¿No? Que va alguien y dice, ¿sabes qué? Esta mesa, está el director, la directora de finanzas, el de marketing, el gerente general. Son todos una manga de inútiles. Bueno. Eso, no, pero eso dijo inútil porque era fino. Sí, no, no, no. No es esa palabra usada. Y imagina. Pa, 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 pa. Pero ahí porque ya no pertenece a la compañía. La gente lo que hace es, un directivo no te va a reaccionar, te va a mirar y decís, Nerón. Exacto. Te hundió. Frío. Frío. Esa persona tiene que, no se puede reconvertir. Pero esa persona lo hace sabiendo que está out. Sí, puede ser. Probablemente. Igualmente hay gente que se cree héroe y hace cosas para defender a sus compañeros que jamás darían la cara por nada. Claro. Entonces no hay que suicidarse profesionalmente. La morgue. La morgue es un lugar maravilloso. ¿Qué pasa en la morgue? Porque la morgue es un lugar lúgubre y frío en donde entran algunas personas a vegetar. Es una especie de limbo donde muchos profesionales a partir de los 50 y largos pueden llegar a estar. Hasta la jubilación rezando de que no los entierren y que los dejen en la morgue. Esperan. Esperan. Son, por ejemplo, aquellas personas que han sido buenos mentores en la organización, pero que hace 7, 8 años están en la misma posición y no tienen visos de poder seguir creciendo. Entonces esos están aletargados. ¿Cuándo pueden salir? Yo les diría, si ustedes formaron muchas personas y están en la morgue, péguense a esas personas que formaron para poder salir de ese... O sea, cuando crezca esa camada. Cuando crezca esa persona, esa camada o personas pueden salir de la morgue. Los zombies. ¿Cuáles son los zombies de la organización? Los zombies son los que aterrorizan a los mortales, a cualquier empleado. El zombie vampiro es el peor caso porque te chupan la sangre. O la energía, ¿no? La energía son esos ávidos de poder que van a hacer cualquier cosa para poder llegar. Entonces uno no tiene que ser enemigo del zombie, tiene que estar cerca porque en algún momento esos tipos o esas mujeres van a llegar al poder y mejor ser amigos de ellos, ¿no? Entonces zombies... Más allá de su hábitat natural por estos días, pues no podemos... ¿Conocen estos estereotipos? Sí. Esos son los que más abunan a las organizaciones, los zombies. ¿Conocés de tu historia, Quiroga, estos estereotipos? Ella es un zombie vampiro. No. El que está maquillada. ¿Pero la connotación no es mala del zombie vampiro? Sí, es pésima. Ay, pobre, no le digas eso. Pero yo la quiero. Bueno, hay amores que matan, miran los zombies. ¿Qué más? Dos más. El velorio. El velorio estás... A ver, estas cosas que estás en el cajón, te están velando, están los velones, están la gente de la pompa fúnebre y de repente podés llegar a despertar. Ay, qué impresión. ¿Pero de la muerte? Por fin a Campaceres. Sí, de la muerte. Es Campaceres, por la razón. Pero ¿cómo es? Y esas son las personas que de repente, por alguna situación, generan buenos resultados en un área que estaba muerta. Entonces, cuando te estaban velando, tú te levantaste con el susto de todos y todos te van a mirar y decir... No, está mal eso. Tienen su relevancia. Te mandan a Siberia y Siberia empieza a crecer un PBI. Y de repente te pegaste con algún resultado que nadie esperaba porque te estaban velando y el velorio es directo que te entierra. Salir de la catatoria. La peor situación que no se puede volver es el entierro o la cremación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque de ahí no se sale. De ahí te mandan al espacio sideral y no vuelves nunca más. Igual, imagino los que nos están mirando, ¿cuántos estereotipos de los que plantea Andrés conoces en tu trabajo, en tu trabajo anterior? La verdad que es muy real. Es muy realista. Yo creo que el mayor miedo hay que tenerle a los zombies, zombies, vampiros, porque esos son tipos que son tóxicos para cualquier persona. Dame la... Dale la cabeza, por favor, y pídale disculpas a su compañera. Por eso me siento al lado de ella. Vamos a Hollywood.